Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa de las 24 horas de Le Mans en su edición 2019. Bueno, como sabemos, este fin de semana, este 15 y 16 de junio, se van a disputar las 24 horas de Le Mans en su edición 2019. Y bueno, como todos sabemos, va a ser la última carrera en la categoría WEC en el Mundial de Resistencia del bicampeón asturiano Fernando Alonso. Y bueno, como todos sabemos, Fernando Alonso está cada vez más cerca de lograr su título de campeón en el WEC en la temporada 2018-2019, la primera temporada doble del Mundial de Resistencia. Y bueno, como todos sabemos, espero que Fernando Alonso pueda ganar en Le Mans este año también como lo hizo el año pasado. Así que les deseo mucha suerte y con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.